Mañana termina el plazo de exposición pública de la ordenanza que regula los aprovechamientos de laboreo y siembra en los bienes rústicos que son propiedad del Ayuntamiento de Calamocha. El consistorio aprobó en el Pleno Municipal del 26 de diciembre sacar a concurso la explotación de estos terrenos repartidos por los diferentes pueblos que componen el municipio de Calamocha. De ese modo, los agricultores que consigan la adjudicación de las tierras podrán explotarlas durante cinco años, respetando lo establecido en las bases de este nuevo contrato que dispone la ordenanza municipal. Todos los requisitos, así como toda la información acerca de las roturas, se puede consultar tanto en el Ayuntamiento de Calamocha como en el apartado de noticias de la página web www.calamocha.es. Entre las características que se solicitan se incluyen ser agricultor a título principal o que al menos uno de los conyuges de la unidad familiar esté empadronado en la localidad donde se ubiquen los terrenos que solicita trabajar. Tanto en el consistorio como en la página web municipal se expone además la solicitud para que todos aquellos interesados puedan participar en esta adjudicación.